Hay quienes se apropian de los paisajes de una forma artística y los plasman pintando o montando una danza, pero el pianista Alex Mercado decidió hacerlo a través de la música. Paisajes es el nombre de su cuarto material discográfico, el cual tuvo la oportunidad de presentar en el Palacio de Bellas Artes y recientemente en el Centro Nacional de las Artes. Los lugares que ha conocido como algunos pueblos mágicos de México, lo han inspirado para expresar lo mejor de sí en este cuarto álbum. Más información www.más.org Opa y el Pusco. Gracias por ver el video. Notimex.